Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a enseñar a montar una unidad multiarranque. Es decir, un dispositivo con las configuraciones y archivos necesarios para poder almacenar múltiples ISOs. De este modo, al inicializar la unidad, podremos elegir entre todas aquellas ISOs que hayamos almacenado previamente. De este modo, no tendremos las limitaciones que encontramos en las unidades montadas en programas como Rufus, los cuales solo pueden albergar una única ISO, constituyéndose mucho menos práctico que las unidades creadas con Easy2Goat. Y finalizada esta introducción, prosigamos con la explicación. En primer lugar, nos dirigiremos a nuestro navegador web. Una vez nos encontremos en el mismo, introduciremos en el cuadro de búsqueda Easy2Goat, tal cual se ve en pantalla. Y accederemos a este resultado, el cual también dejo en la descripción de este vídeo. Una vez estemos en la página, descenderemos hasta que encontremos el papel rosado que veis a continuación. Y haremos clic izquierdo. Después realizaremos el mismo procedimiento hasta que hallemos este otro enlace. Y haremos clic izquierdo. Se nos abrirá una nueva página con diversas posibilidades de descarga. Deberíamos pulsar en la primera, siempre y cuando estemos ejecutando Windows 8 o Windows 10. La segunda es igual, pero tiene la diferencia de que contiene drivers para instalar Windows XP. Por lo tanto, si queremos instalar Windows XP, deberemos escoger la segunda. La tercera la escogerás en caso de que estés ejecutando un sistema operativo Linux, XP o Windows 7. Y como no, incluimos también a Windows Vista. Esta tercera opción, al igual que la primera, no incluirá drivers. La cuarta opción es igual que la tercera, pero con drivers. Y la última de todas es una versión especial que incluye un paquete de herramientas. No obstante, en este caso no nos interesa. Cabe destacar que en la última solo podrá ejecutarse en Windows. En mi caso, escogeré la primera opción. Una vez terminada la descarga, haremos clic en abrir. Se iniciará el instalador. Escogeremos ruta, yo dejaré la pared terminada y haremos clic en siguiente. Esperaremos a que el proceso termine. Una vez finalice, se nos abrirá el menú que vemos en pantalla. Iremos a la lista izquierda para escoger el idioma. Luego nos desplazaremos a la pestaña Sita a la derecha del rectángulo amarillo para confirmar que la unidad a montar es la deseada. Por último, haremos clic en el icono rojo. Emergerá un mensaje. Clicaremos en aceptar. Esperaremos hasta nueva instrucción. Nos aparecerá un mensaje que nos informará de que va a ser limpiada la unidad. Si la tenemos vacía o no tenemos nada de valor dentro, daremos clic en aceptar. Esperamos hasta nueva instrucción. En la última de las líneas de comandos nos aparecerá una que nos preguntará si queremos crear una segunda partición que contenga un gesto de arranque y un administrador de archivos específicos para sistemas UEFI. Los sistemas que funcionan por UEFI tienen una BIOS avanzada. Esta es fácil de identificar porque contiene una interfaz mucho más amigable y además tienen más herramientas. El instalar esta segunda partición nos evitará incompatibilidades en sistemas UEFI. de modo que podremos aprovechar todas las funcionalidades de EC2BOT en cualquier sistema de este tipo, sin que dé ningún tipo de problema. De modo que le diremos que sí, escribiremos una Y. De nuevo esperaremos hasta nueva instrucción. No te olvides de pulsar Enter cuando escribas la Y. Una vez nos aparezca esta pantalla verde, habremos finalizado la instalación. Podremos cerrar el programa. Ahora desde Equipo podremos ver que el dispositivo que hemos utilizado para crear nuestra unidad multiarranque tiene dos particiones. Para el siguiente paso deberemos acceder a la primera y más grande. Una vez estemos dentro ejecutaremos el script que ves en pantalla. Haciendo clic derecho sobre el mismo y clic izquierdo en ejecutar como administrador. De esta manera comprobaremos que nuestra unidad boteable funciona correctamente sin necesidad de reiniciar ni de entrar en la BIOS. Volvemos a esperar hasta nueva instrucción. Si tras el tedioso tiempo de carga te aparece una pantalla como la que ves aquí. Bravo, lo has logrado. Y ya solo te queda un último paso. Que es agregar las ISOs a EC2Bot. Para ello tendremos que salir de este emulador. Ya sea dirigiéndonos con las teclas de dirección hacia la opción apagar y presionando Enter. O bien quitando el emulador, presionando la X. Con el botón izquierdo del teclado. Ahora procederemos a poner un ejemplo de como copiar una ISO. Vamos a partir de que quiero copiar la ISO de Windows 10. Para ello deberé entrar en la partición grande de mi unidad boteable. Y accederé al directorio con el nombre ISO. Cito arriba del todo. Una vez lo haga iré al lugar donde tengo guardada la imagen ISO de Windows 10 que quiero copiar. Haré clic derecho sobre la misma y clic izquierdo en copiar. Una vez lo hagamos volveremos a nuestra pestaña abierta de nuestra unidad boteable. Y accederemos a la carpeta Windows. Luego a Win10. Y aquí haremos clic derecho y clic izquierdo en pegar para transferir nuestra imagen ISO. Y esperaremos a que se copie. De este mismo modo si queremos transferir las imágenes ISO de otras versiones de Windows. Tendremos que acceder a su carpeta correspondiente. Si yo quisiera transferir la ISO de Windows 8. Accedería a Win8 y la pegaría ahí. Y lo mismo haría con el resto de versiones de Windows. Una vez finalice el proceso y para que sirva de ejemplo vamos a copiar una ISO de Linux. Igual que hicimos con Windows 10 iremos al lugar donde tenemos la ISO de Linux. En este caso utilizaremos la ISO de Linux Fedora. Una vez la tengamos en la vista haremos clic derecho sobre la misma y clic izquierdo en copiar. Una vez lo hagamos volveremos a nuestra pestaña abierta de Easy2Bot. Y nos trasladaremos a la carpeta denominada Linux. Dentro de la misma pegaremos nuestra ISO. Si ahora volviéramos a acceder a nuestra unidad botable como lo hicimos antes para comprobar su integridad veremos que hay dos directorios nuevos. El menú de Linux y el menú de instalación de Windows. Si quisiéramos instalar Windows deberíamos desplazarnos con las teclas de dirección hacia el menú de instalación de Windows y acceder con Enter. Y justo después hacer Enter sobre la imagen ISO. Y por último confirmar la versión de Windows que queremos instalar. De este modo se iniciaría su instalador. Si por el contrario quisiéramos instalar alguna versión de Linux previamente almacenada en nuestra unidad Easy2Bot deberíamos acceder al menú de Linux. Y ejecutar la ISO de Linux correspondiente. Pero antes de mostrarte esto en la práctica voy a proceder a explicar algunas de las opciones que vemos en pantalla. Las más importantes. Es importante saber que si escoges la opción 1 cambiarás a otro administrador de archivos. Es decir cambiarás el programa encargado de proporcionarte una interfaz con la que acceder a los archivos. O dicho de otro modo el medio para poder acceder a los mismos. Este gestor de archivos está instalado en la partición 2 de nuestra unidad boteable. Y solamente será compatible y usable con los sistemas Wifi. Si decides utilizarlo verás algo tal que así. Podrás navegar de la misma forma entre todos los directorios y acceder de la misma manera a los archivos. No obstante como ves el medio que te facilita esa tarea es diferente. Otra opción relevante es la número 3. Ya que ahí podemos activar el arranque por Wifi. En la 4 tenemos la que se denomina menú de 2. Que incluye algunas herramientas de diagnóstico. La 6 es un menú de utilidades. Es decir, ahí podemos copiar nuestra imagen ISO de Hyrensbot. O nuestra imagen ISO de Word Repair. O por ejemplo Memtest. Y ejecutarlas desde ahí. La finalidad de este directorio es que guardes todas aquellas herramientas que se correspondan con el testeo del hardware. O bien la reparación de software. La forma de hacerlo sería la misma que como lo hicimos con Linux Fedora y con Windows 10. También tenemos una opción de ayuda. Esta es la número 8. Y ahí disponemos de manuales que nos explican cómo funciona Easy2Bot. Con la opción 9 podremos iniciar desde nuestro disco duro. Tal y como lo haríamos con un arranque normal. La 10 es una herramienta denominada restaurar menú principal. Esta herramienta solo sería útil si viéramos los directorios desordenados. De este modo utilizándola podríamos dejarlos como estaban originalmente. Y por último 11 reiniciar para volver a arrancar el equipo. Y 12 apagar. Para desactivar el equipo. Apagarlo. Que no se alimente más. Tú ya me entiendes. Y respecto a las dos que me he dejado. La 0. Y la 2. La 0 sirve para automatizar el acceso a un recurso o a un directorio. Pasado cierto tiempo después de arrancar nuestra unidad boteable. Y la 2 modifica el código de arranque de nuestra partición 2. Es decir afecta al modo Wifi. No obstante no sé con exactitud la utilidad que tiene. Si algún conocedor del tema lo sabe. Por favor que me lo explique en comentarios. Se lo agradeceré sobremanera. Y ahora sí procederemos a hacer la demostración práctica. Para acceder a nuestra unidad boteable desde la BIOS. Para ello lo que tendremos que hacer. Será ir al icono de Windows. Hacer clic izquierdo sobre él. Y clic izquierdo en el símbolo de apagar. Y después en reiniciar. Justo después de escucharse un pitido. Al finalizar el proceso post. Tal cual se escucha aquí. Te aparecerá un fondo similar a este. Pero con la marca de tu placa madre. Justo debajo te aparecerán varias opciones. En mi caso. Como se puede leer a la izquierda. Puedo acceder a la configuración de la BIOS. Presionando la tecla DEL. O lo que es lo mismo. Suprimir. Accediendo a la BIOS. Y cambiando la configuración de la unidad de arranque. Y poniendo como unidad de arranque. Mi pendrive boteable. Podré iniciar Easy2bot. No obstante mi BIOS. También me permite hacer ese cambio. sin necesidad de acceder a toda la configuración. Podría hacer el cambio. Presionando F12. Y cambiando la unidad de arranque. Y ese cambio me valdría. Para el próximo arranque. Pero no para los siguientes. No obstante en este caso. Y para dar un ejemplo completo. Voy a acceder a la BIOS. En mi caso. Tengo un modo WEPI. Porque es una BIOS. Mucho más avanzada. Si tu BIOS. Es modo heredado. Es decir. La tradicional. Deberás acudir a una pestaña. Llamada. Bot. O. Bot. Priorities. Esta. También se encuentra. En los modos WEPI. No obstante. No suele encontrarse. Como primeras opciones. Sino como sub opciones. Un ejemplo de ello. Es mi WEPI. Tal y como podemos ver. Si quiero acceder. A la configuración. De la prioridad. De mis unidades de almacenamiento. Debo ir. A BIOS. Features. Y dentro de esta opción. Si que tengo. La de Bot. Priorities. Dicho todo esto. Si queremos iniciar. Desde nuestra unidad. Boteable. Tenemos que ir. A Bot. Opción 1. Y cambiar. A nuestra unidad boteable. Para desplazarnos. Utilizaremos. Las teclas de dirección. Y para seleccionar. Enter. Cabe mencionar. Que si tenemos. Un sistema WEPI. Nuestra unidad boteable. Nos aparecerá. Con WEPI. Delante. Eso quiere decir. Que si lo iniciamos. De este modo. Nos aparecerá. Como gestor de archivos. Aquel roñoso. Que te enseñe antes. Llamado. AGFM. Lo de roñoso. Lo digo cariñosamente. Y como solucionamos esto. No. Pues muy fácil. Después de seleccionar. Nuestra unidad boteable. Como Bot. Opción 1. Nos desplazamos. A la opción. Hard drive. BBS. Priorities. Apretamos. Enter. Y te aparecerá. Algo como esto. Deberás seleccionar. Bot. Opción 1. Presionar. Enter. Y después seleccionar. Tu unidad boteable. Y presionar. Enter. Que como ves. Ya no aparece con Wifi delante. Por último. Deberás regresar. A Bot. Option. Priorities. Volver a apretar. Enter. En Bot. Option. 1. Seleccionar. Tu unidad boteable. Pero esta vez. La que no tiene. En modo Wifi. Y apretar. Enter. Sobre la misma. Es decir. De las dos que tenemos. Ahora mismo. En pantalla. Seleccionaríamos. La de arriba. Y por último. Pulsaríamos. En save and exit. En el caso. De las bios heredadas. Pulsaremos. F5. O F10. Dependiendo. De que bios sea. No obstante. También podremos desplazarnos. Hacia la opción. Save and exit. Las teclas. F5. Y F10. También son válidas. En los modos Wifi. Para guardar la configuración. Reciente. Una vez. Pulsemos. En save and exit. Nos saldrá. Un mensaje. De confirmación. Pulsaremos. En sí. Y se reiniciará. Nuestro equipo. E iniciará. Nuestra unidad. Boteable. Una vez. Estemos dentro. De easy to bot. Recuerda. Que si lo que queremos hacer. Es instalar. Por ejemplo. Linux Fedora. Deberemos. Empezar. En la opción. Menú de Linux. Nos preguntará. Con qué extensión. Iniciamos. No es necesario. Que confirmemos. Ni si ni no. Simplemente. Presionamos enter. Y ahora estaremos. En el menú de inicio. Del instalador. De Linux Fedora. Yo voy a proceder. No a iniciar el instalador. Sino a iniciar. La versión live. De Linux Fedora. Para poder probarlo. Sin necesidad de instalarlo. Las versiones live. De los sistemas operativos. Son muy útiles. Para recuperar. Los archivos. De los discos duros. Con el registro de arranque. Dañado. Es decir. Cuyo sistema operativo. No inicia. Yo suelo utilizar. Este live. De Linux Fedora. Para recuperar. Archivos personales. De personas. A las que les ha ocurrido. Este problema. Y posteriormente. Reinstalar. O bien. Utilizar programas. De reparación. De registro de arranque. Como veis. Se me ha abierto Fedora. Si yo quisiera instalarlo. Y hubiera dado. A install. No obstante. Voy a navegar. Algo por internet. Para que veáis. Que esta ISO. Funciona. Correctamente. Y que easy2bot. También lo hace. También quiero agregar. Que estas ISO. Con modo live. Son muy útiles. Para aquellos casos. En los que a un ordenador. Se le ha estropeado. Totalmente. El disco duro. De forma irrecuperable. Y quizás. No tengas presupuesto. Para comprar uno. Este mes. Sino al siguiente. Una ISO. Como esta. Te permitiría. Para darle uso. A tu computadora. Eso sí. Sin almacenar. Ni un archivo. Ni medio. Deberías utilizar. Unidades extraibles. Y hasta aquí. El vídeo de hoy. Para quien no se haya enterado. Voy a facilitar. Tanto la ISO. De Linux Fedora. Como la ISO. De Windows 10. En la descripción. De este vídeo. Mi nombre es. Jorge Antonio Rivez. Y estoy titulado. En instalaciones de infraestructuras. De telecomunicaciones. Y en sistemas. Microinformáticos. Cualquier duda. Sobre este vídeo. O bien. El montaje. La instalación. Y mantenimiento. De sistemas. Microinformáticos. Y redes LAN. No dudes en preguntármela. En la sección de comentarios. O bien. En mis redes sociales. Que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo. Un saludo. Billo. Silencio. ¡Gracias!